señor buenos días como está y aquí al 100 buenos días me da un cafecito por favor mediano 6 y 6 por favor gracias y saludo familia de zapopo de la consti allá de aquí del solovino y al parecer ya salió lo primero rafa miren ojalá y nos vaya bien perrón el día de hoy pero como les digo por lo pronto ya salió este camioncito miren qué chulada rosa este es el tractor y está este también como la ven vamos a poner esto arriba de una vez como ustedes pueden ver está al 100 raza la neta completito y también se va a ir este miren las llantonas que se carga como para amarrárselo a ese mismo vámonos miren nada más gratis todo es gratis miren nada más esta lámpara rosa hermosa la neta bien esta yo pienso que se va a ir y acá está otra lamparita miren chequen el detallito rosa esto de acá abajo es como de bronce y también esto de aquí donde siente el gorrito miren dos lamparonas tres lamparonas miren esta si está bien pasada de lanza la neta miren completita sus cables todo bien sus cuatro foquitos adentro lista para colgarla en la cocinita y miren algo bien importante también rosa esto de aquí es de puro bronce miren muy bien muy bien voy a empezar a subir de una vez rosa lo que vaya apartando así como estas lamparitas miren yo pienso que de una vez nos las vamos a llevar las voy a poner aquí adentro como la ven mi gente empezamos al puro chingazo este día la neta bien bendecido mi raza vamos a ver que más tiene esta cajita miren bien estos también los voy a poner adentro y una vez varias chacharitas miren como la ven con este orejón este se va a ir miren miren todas las piecitas que hay de este lado vamos a poner este aquí adentro miren aquí este también se va bueno pues son chacharitas que se pueden poner ahí en el suad mi raza dólar véngase como esta cajita se mira buena raza ¿a poco no? entonces aquí lo aventamos todo otra lamparita chéquense pero esta es de la que va a pegar al techo bueno también se va esta la voy a poner aquí adentro también de una vez quiero checar qué es lo que tiene esta cajita a ver si nos la llevamos puras piedras negativo se queda bueno mi gente pues yo pienso que es todo lo que vamos a rescatar de estas chacharitas nos cuajamos la mera neta con esas lamparitas raza con esta también y con todo lo que viene aquí adentro de esta caja miren ahí quedó vámonos ¿cómo la ven Rosa? miren nada más no se le mira más que la pura mitad raza miren pero se mira que está nuevecita vamos a abrirle de una vez aquí miren nada más raza y para que cupiera le quitaron nada más los cuernos miren pero esto lo hicieron para que cupiera en el tambo porque si no no iba a caber una muy buena bicicletita mi gente ahí está miren nuevecita raza aquí están los cuernos otro limón para el caldo buenos días jefe hola ¿qué andas? ¿cómo está? bien ¿y tú? aquí andamos ¿está bien la vaquita que estaba ahí? hace rato carrigamos ahí estaba ¿oh sí? se va para Tijuana órale está bueno ahí estamos miren nada más mi gente ¿cómo la ven con esa piececita? miren se va salió la cocinita miren completita ahí están sus quemadores el otro cajoncito miren el horno bien otro cajón ¿cómo la ven? aquí está el relojito algo bien bonito se va esta la vamos a mover para acá miren nada más que chulada mi gente ahí quedó la sillita ya está quebrada ya no sirve pero aquí salió esta pistita miren aquí está una parte de ella y al parecer raza viene completa déjenme bajarla un poquito por acá chéquense nada más de lo que nos encontramos tirado aquí en las calles de San Diego raza una pistita vámonos aquí mero se va a ir como que es hechizo pero está bien una que otra macetita una que otra pieza silla de loseta más piecitos de loseta y aquí está el patín que les digo gracias señor gracias aquí hay algo miren completita mi gente ahí está su letrerito miren bien viene con sus agarraderas al 100 vamos a calar que jale bien de aquí ahí está raza miren perrona se va esta la vamos a subir por acá aquí va a caber puro chingadazo raza miren vámonos chéquense mi gente chéquense mi gente aquí hay unas cosillas miren aquí está este silloncito y unos tapetes al parecer de raza abajo se mira que hay algo le di un poquito para enfrente y se mire este palito que está aquí abajo miren chéquense nada más lo que acaba de salir aquí no sé si se puede apreciar como la ven y aquí está el otro es más déjenme abrir uno puro chingadazo se van nos cuajamos miren nada más mi gente quiero que la chequen bien miren aquí está su segundo foquito la parte de abajo completita raza maciza todavía la lamparita chequen ahí está su cable completito ¿cómo la ven rosa? ¿nos la llevamos o qué? vámonos se va la lamparita también yo pienso que aquí le voy a dar la vuelta y la voy a poner aquí abajo ahí quedó miren hey saben que raza quiero compartirles algo bien perrón de las dos sombrillas que salieron me puse a checarlas bien machín están completitas a esta nada más le falta la parte de arriba miren aquí tiene esto negro esta no lo tiene pero yo pienso que es la de menos raza ya abierto ni se miran quiero abrir los dos para que los aprecien bien para que luego después no digan que a chuchita la bolsearon miren raza miren nada más perrones mi gente quiero enseñarles el otro el que les digo que le falta la partecita de aquí de arriba quiero que miren que también viene completito miren nada más ahí está raza ahí está por la parte de adentro no le duele nada su palito miren intacto pues estas son las cositas raza que salen aquí en las calles de San Diego en estos callejones la mera neta raza que me siento bien bendecido otro limón para el caldo ahí nos vemos para otro viejito mi gente cuídense mucho su compenso lo vino